Aunque no me quieras más Aunque no me quieras más, lo puedo asegurar Cuando escuches la canción que siempre canto y que tanto te gusta Te vas a recordar de mí Aunque no me quieras más, tu amor se quedará Como tinta indeleble grabada a la izquierda de mi pecho Aunque no me quieras más, tus recuerdos yo voy a sembrar Y algún día ande por ese Aquí te espero yo, porque muy solo estoy Sin nada dejaste mi alma Solamente el recuerdo tan bonito De aquel atrás De aquel atrás He dejado en la sala tu retrato Y cada noche abrazo tu almohada Como si fuera a ti Tus amigos te aconsejaron mal Al decirte que tengo un amor Que no existe ni existió Y tu capricho aumentó Aumentó Más no te guardaré Más no te guardaré rencor Cuando vuelvas ya lo sabes Aquí estoy Por capricho tú me abandonaste Ay que solo estoy Por capricho no quieres aceptar Que nunca has de olvidarme Que quisiste de un solo momento Borrar todo lo que fui Más no te guardaré Más sé que nunca podrás Porque me tienes Muy dentro de tu corazón Pa' capricho vos no que mis a mí, cubo tástima a mí Pa' capricho vos no que acepta, cubo un porlúbida a mí Ni sé que ni un momento sol, va a quedar sin pensar y va a mí Un cosmique pa' bozar, tu semper, semper, mi portata abri pa' boz Corzó, corzó Corzó Pa' capricho vos no que mis a mí, cubo tástima a mí Pa' capricho vos no que acepta, cubo un porlúbida a mí Ni sé que ni un momento sol, va a quedar sin pensar y va a mí Un cosmique pa' bozar, tu semper, semper, mi portata abri pa' boz Por capricho tú me abandonaste, ay que solo estoy Por capricho no quieres aceptar, que nunca has de olvidarme Y quisiste de un solo momento, borrar todo lo que fui Más es que nunca podrás, porque me tienes Muy dentro de tu corazón ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Gracias.